Para nuestro aperitivo con mis amigos de Mamalicha, un gran gran platillo, vamos a hacer un aperitivo en esta ocasión, unos rollitos primavera, comida asiática, comida oriental riquísima y a usted le va a encantar y a su familia le va a fascinar, esto es para que usted vaya, botanee y es algo muy muy rápido, que vamos a necesitar, lógicamente vamos a necesitar productos Mamalicha para hacer el condimento que va a ir relleno en nuestros rollos, vamos a hacer con la salsa inglesa Mamalicha y también vamos a necesitar la salsita de ajo con perejil Mamalicha y también vamos a necesitar la salsa de soya, también vamos a necesitar col rallada con zanahoria, usted lo puede encontrar, hay unas bolsitas en su supermercado para Cosla, es col con zanahoria, vamos a necesitar también un poquito de calabazas ralladitas, muy sencillo, pollo porque vamos a hacerlo de pollo, pudiera ser carne de res, puede ser carne de puerco, vamos a necesitar un poquito de perejil y muy importante, hay dos maneras de hacerlo esto, lo puede hacer la versión original, la versión asiática que es con papel de arroz, es muy sencillo, lo puede encontrar en su supermercado favorito, viene así en hojitas, de esta manera, son duras, lo que vamos a hacer es que las vamos a hidratar, es muy importante, las vamos a hidratar cuando estemos listos para hacer nuestros rollos y quedan perfectos, esto también lo puede hacer a la versión mexicana con tortillas, entonces agarra una tortilla del mismo tamaño y funciona exactamente igual, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar, aquí tengo yo un sartén previamente calentado con un poco de aceite y vamos a agregar nuestras calabazas, vamos a agregar la col con la zanahoria, vamos a agregar pollo, esto nos va a ayudar para hacer el relleno de nuestros rollitos primavera, salsa soya, salsa inglesa, mamalicha por supuesto, hay gente que le llama salsa negra en México y le vamos a agregar un poquito de nuestra salsa mamalicha de ajo con perejil, todo esto lo vamos a poner a fuego lento a cocinar, listo, vean nada más, que delicia, esto es lo que queremos, no queremos que se cocine completamente, simplemente darle una pasadita que todos los sabores se integran, que rico huele en serio, esa salsa inglesa junto con la salsa soya le da ese típico, típico sabor a comida asiática, entonces bueno, ahora viene la parte divertida, vamos a tomar una de nuestras hojas de arroz, y las vamos a sumergir en un poquito de agua, ahora es muy importante que no la deje sumergida por mucho tiempo porque se puede deshacer, entonces es cuestión de que usted vaya viendo como se va humectando la hojita, si vean, ya que esté así, ahora lo vamos a sacar, lo vamos a poner aquí, vamos a tomar parte del relleno, lo vamos a poner al centro, ok, de esa manera, vamos a tomar los lados, hacia el centro, vamos a tomar la parte de acá, y jalamos, y hacemos un rollito, si vean como se está haciendo el rollito, de esta manera, muy, muy, muy fácil, si vio, vamos a hacer otro, vamos a tomar nuestra hoja, la vamos a remojar, esto lo vamos a poner a un ladito por ahorita, ya que está remojada, nuevamente, acuérdese que no la queremos mucho tiempo, vamos a tomar el relleno, lo ponemos aquí, tomamos las orillas, doblamos, jalamos al centro, si acuérdate como lo hicimos, jalamos, y doblamos, de esta manera, se hace un rollito, y con lo mismo caliente, es mucho más fácil manipularlas, y ahora, muy fácil, simplemente vamos a adornarlos, con un poquito de perejil, recuerde que también usted puede tener la opción de servir los fritos, que es como generalmente los hace en el restaurante, nosotros los hicimos crudos, nuevamente, es exactamente lo mismo, y así los puede encontrar en muchos restaurantes vietnamitas, es un sabor idéntico, simplemente pues no tiene la grasa de irlos a freír, pueden ser considerados un poquito más sanos, pero de las dos maneras está perfecto, y así tenemos nuestros rollitos primavera estilo mamalicha, y así tenemos nuestros rollitos, 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 Gracias.